Bienvenidos a la épica 4T Y bueno, en esta reflexión que tenemos el día de hoy no debemos de dejar pasar todos los crímenes que se han cometido de lesa humanidad y que nunca han sido juzgados o que debido a la situación que existe actualmente en el poder judicial de complicidad con gobiernos pasados no se dan sentencias a quienes se tienen que dar, sentencias que condenen todos los crímenes cometidos durante muchos años. Hoy vamos a hablar del caso de Mario Agurto. Si ustedes recordarán, fue la persona a la que se le inculpó por el crimen de un ser tan querido como fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, allá en Baja California. Es una persona a la que se le impusieron 45 años de prisión siendo juzgado a través de una cuestión federal. Sin embargo, los expertos en litigio y los expertos en materia jurídica dicen que la realidad es que tuvo que haber sido juzgado en la cuestión estatal. La cuestión estatal le imponía 30 años de prisión, por lo que él estaría cumpliendo su condena más o menos en el 2024. Sin embargo, él todavía está cumpliendo una condena en donde van a ser 45 años, o sea, 15 años más, los que tenga que esperar para poder salir de prisión. Sin embargo, hace poco se dio a través de un tribunal, se dio la indicación de que éste pudiera revertir todo lo que ha pasado precisamente en su situación legal para que él pueda salir antes y para que se le juzgue como debía ser. Ante este cúmulo de complicidades no podemos dejar pasar que durante mucho tiempo había hipótesis o había teorías que obviamente sería muy irresponsable también denunciar o hacer acusaciones que no nos constan. Se decía que en el gobierno de Salinas hubo mucha complicidad y que él protegiendo a muchas de las personas que estaban por debajo de él, se sumó a poder inculpar a una persona que ha cumplido ya una condena que ha sido muy injusta. Sin embargo, este recluso ha mostrado en su estancia en este tiempo, ahí en prisión, que es una persona que además que ya estudió derecho y que además que también ha mostrado buen comportamiento y buena actitud, ha mostrado que aunque él fue sometido a todo tipo de torturas y aunque no vamos a martirizar a nadie, tampoco nosotros sabemos la real situación y por las cosas que él pasó. En ese sentido, hace poco se dio precisamente el mandato a través del tribunal de que a él se le volviera a reabrir este caso para que pudiera cumplir la condena que realmente le toca, porque también es injusto que muchas personas que antes realmente sí eran perseguidos políticos, no como ahora que dicen que todos son perseguidos políticos y no hay nadie en prisión, que sí realmente han sido unos condenadillos que han cometido bastantes crímenes, este chico pues sí debe de revisarse su situación legal para que así también pueda haber una real justicia. Esta es una reflexión que les hacemos hoy en esta cápsula. Pues ya llegamos al fin de nuestra pequeña nota informativa, cápsula, como ustedes la quieran ver. Espero que nos veamos pronto, trae a toda tu familia para que podamos compartir unos minutos de su tiempo.